Llenando de experiencia el corazón Yo te encontré sentado en un sillón Buscándole el sentido al amor Yo decidí guardarte en un cajón Con tu mirada fascinante Con tu sonrisa sin igual Con la que separaba el tiempo Como si el mundo se fuera a acabar Con tus distancias que rompían En mil pedazos mi ansiedad Con tus fronteras que marcaban Tu experiencia y mi realidad Así eras tú tan imposible Tú tan natural Difícil de alcanzar tan solo un juego De mi imaginación Así era yo poniendo siempre Juego el corazón sintiéndote en mi imaginación En mi imaginación Con tus fronteras, con tus distancias Ay, 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 tu miradita que me mata Así eres tú, estás ausente Eres mi pasado y mi presente No, 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 oh, 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 oh Así era yo poniendo siempre en juego el corazón sintiéndote en mi imaginación, en mi imaginación. ¡Gracias!